Él es Antoine Griezmann, yo soy Rubén Ibeas, esto es Grisihadel, presentado por el Cabildo de La Palma, y ahora, en Mundo NFL, tenemos los premios individuales. Vamos a ver a quién se los da. ¡Qué nivel! ¿Pero tú qué te crees? O sea, aquí no reparamos en gastos, no reparamos en nada. Todo bien, ¿eh? Todo bien en este Grisihadel. Me gusta el trofeo, ¿eh? Me gusta el trofeo, está súper bonito. Antoine, tenemos MVP, tenemos jugadores defensivos, ofensivos, lo tienes claro, ¿no? ¿No has tenido ninguna duda o ha habido algún premio que te ha costado decidirte? El rookie defensivo. ¿Sí? Sí, no hubo muchos, ¿no? No. Yo creo que hay uno que al final de la temporada ha acabado, ¿no? Entre que el equipo y demás... No, vamos a ir adelantando, pero es verdad que no ha habido uno que haya brillado, no ha parecido así uno muy importante. Pero bueno, vamos a empezar de... No quiero decir de menos importancia, más importancia. Evidentemente, al final el MVP es el más importante. Pero bueno, vamos a empezar por abajo y vamos a acabar en lo alto. Muy bien. Para que Grisihadel acabe, vamos, como una maravilla. Vamos a empezar por el Combat Player of the Year. Para los nuevos, para la gente nueva que nos conozca, este premio, que es a lo mejor el que menos ubicado tenemos, se da al jugador que más ha progresado desde la última temporada o al jugador que estuvo lesionado mucho tiempo, que se perdió todo el año, toda la temporada pasada y este año ha vuelto y ha hecho un año tremendo. Es un premio que reconoce más o menos la mejoría o el cambio, ¿no? El cambio que ha dado el propio jugador en su rendimiento de un año para otro. Muchas veces se da, la mayoría de las veces se da, o últimamente se da mucho al jugador que ha estado lesionado durante una temporada, durante la temporada pasada, ha vuelto de esa lesión y ha brillado mucho. Vas a empezar tú, como siempre, vas a hacer los honores de empezar estos premios individuales diciéndome cuál es tu Combat Player of the Year. Tenía dos personas. Tenía al mítico Joe Flacco, que salió del sofá ahí con su madre, y tenía a Hamlin, a Hamlin de los Bills. Entonces me he decidido por Hamlin porque, claro, obviamente... ¡Oh, muy bien! ¡Madre mía, madre mía! ¡Pero qué exhibición, por favor! Porque viene de muy lejos y la verdad que ha sido una alegría volverle con la ropa de jugador y disfrutando en el campo ya. Es el favorito, yo creo que es el favorito por esa historia que nos puso todos los pelos de punta. Además, yo ese día estaba haciendo el partido en directo, en la tele, y fue un momento muy complicado. Y la verdad es que poder volver a verlo vestido de corto, con los poquitos snaps que ha jugado, que tampoco ha jugado mucho, yo creo que ya es un éxito para él y es una historia preciosa. Preciosa y además que nos alegramos un montón y que yo creo que es el favorito y el que se lo va a llevar. Ya veremos. A ver, yo, por ejemplo, que tenía a Damar Hamlin también, me he querido ir un poco a lo otro que te decía, a eso de jugador que ha estado lesionado y que ha vuelto, y para mí, te llevo todo el año hablando de él, para mí Matthew Stafford. Matthew Stafford se lo merece porque su año ha sido tremendo, ha llevado a un equipo que nadie esperaba hasta los playoffs, jugando además a un nivel tremendo. Y, bueno, sabiendo que la historia de Damar Hamlin es tremenda, pues yo creo que, bueno, esos poquitos snaps que ha jugado Hamlin, que son tremendos y que es increíble, me hacen decantarme un poquito más por Matthew Stafford, que ha estado todo el año ahí dándole y haciendo un grandísimo año, ayudando a los Rams, como te digo, a jugar esos playoffs. Vamos a ir subiendo, vamos a ir hablando del entrenador del año, que aquí hay varias opciones. O sea, estos premios son de la temporada regular, porque hay mucha gente que nos dice, no, pero ¿cómo le van a dar a este...? No, 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 no. Esto solo es... No hay playoff, aquí es regular. No, no, los playoff ya se hablará, ya se hablará de los playoff y demás, pero ahora mismo temporada regular. Además, los premios oficiales se votan, o sea, en cuanto acaba la última semana de temporada regular, ya se votan esos premios y ya lo que pasa en playoff da exactamente lo mismo. Entonces, para este entrenador del año, ha habido... Hay gente que habla de Stefanski, hay gente que habla de Harbo y de Sanahan, por ser los mejores equipos de cada conferencia. Hay gente que habla de Demeco Ryan, hay gente que habla de Madla Flair. ¿Tú con quién te quedas? Demeco Ryan. Sin ninguna duda. Upe. Macio Stafford todavía no está entrenando. Todavía no está entrenando. Ahí lo tienes. Está fuerte, ¿eh? Está... Está cachas el tío, ¿eh? Este sí va al gimnasio, ¿eh? Va a una franquista... Este sí puede ir a la ciudad deportiva Miraflores, ¿eh? A entrenar, ¿eh? Está invitado. Bueno, cuéntame, cuéntame qué te ha hecho de cantar. Bueno, estamos hablando de un equipo, una franquicia que no pisaba playoff desde 1950 y llega el tío y hace un equipo muy difícil de jugar, atractivo, gana partidos, se mete en playoff, hace que su quarterback rookie se hable de él para la posible MVP. Y nada, nada que reprochar, felicidades. Has ganado el Coach of the Year y ya está. Yo creo que es el gran favorito también. Yo también he votado por Demeco Ryan. Mi voto va para él. Por todo lo que tú has dicho y por algo que también has dicho, ¿no? Que es cambiar toda la franquicia. O sea, ahí tiene gran parte de culpa también Nick Caserío, el general manager. Pero es que ha cambiado totalmente la cultura, ha cambiado la manera en que vemos a estos Houston Texans. Además, haciendo un fútbol muy divertido, muy entretenido de ver. Favorito absoluto. Buenos de ver el año que viene. Sí, tenemos muchas ganas de verlos. Que se refuercen con gente todavía con más talento. Y nos lo vamos a pasar. Que vuelva tan bien de esa lesión. Y nos lo vamos a pasar. Nos lo vamos a pasar muy bien. A ver, esas dudas que tenías. Vamos al siguiente premio. Rookie defensivo del año. Cuéntame. No, porque estaba buscando. Tenía a Will Anderson sí o sí ahí en la lista. En el top 2. Estaba buscando y no encontré mucho el cornerback Porter Jr. en Pittsburgh. Que me gusta. Pero yo creo que ha sido más determinante el Will Anderson, yo creo. Sí, por eso que hablábamos. Por el final de temporada. Creo que su final de temporada, según los Texans iban ganando partidos, iban acercando a esa posibilidad de llegar a playoff. Creo que Will Anderson ha crecido mucho. Ha puesto su nombre, su impronta en la defensa. Y yo también, yo también voy con Will Anderson porque es verdad. Tenía, fíjate, yo había pensado en Devon Witherspoon, en Porter Jr. Jalen Carter empezó muy bien el año, pero la defensa de los Eagles se cayeron por completo en la segunda mitad de temporada. Y me he decantado también por Will Anderson. Pick de primera ronda, junto con C.G. Stroud, que han cambiado la franquicia. O sea, los clavó. Nick ha salido de la manera de los clavó los dos. Mítico Nick. Y Will Anderson, que se lleva nuestro premio. Rookie ofensivo. Aquí no estamos de acuerdo. A ver, rookie ofensivo del año. Cuéntame. Pucanacua. Merecidísimo. Es que ha hecho un grandísimo año. Ha hecho récord, ¿no? De recepción, de yardas, de todo. Todo lo que necesita ser un receptor. Y la verdad que si ganaron partidos, gracias a Stafford, pero también a Nakua, porque el cup no ha estado en un gran nivel este año. Y ahí estaba Nakua con 10.000 recepciones por partido. Y candidato también a pic alto de nuestra fantasy el año que viene. Sí, aparte se le ve buen tío. Siempre una sonrisa. Nos gusta. Nos gusta. Y por eso le he elegido a él. Bueno, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? Que cuando Cooper Cup ha bajado su rendimiento, o cuando al principio no estaba por lesión, el tío ha cogido esa antorcha de líder y fue el wide receiver al que buscaba Matthew Stafford, el jugador al que ayudaba a mover cadenas y demás. Y a notar incluso, ¿eh? Un jugador increíble. Jugaba en una época de Nakua. Yo, claro, yo no me podía ir por otro. Yo, C.J. Stroud. Entonces, sería el tercer premio a los Texans que le doy. Al entrenador del año, al rookie defensivo y al rookie ofensivo del año. Porque el chico, porque C.J. Stroud ha jugado a las mil maravillas. Hemos hablado de él un montón. Tú te vas a comprar su camiseta. Todo bonito. C.J. Stroud. Tiene pinta de que va a ser una de las estrellas y una de las caras de la liga. Este año. Seguro. Y nos vamos ya. Dejamos a los rookies y nos vamos a los mayores. A los que ya llevan tiempo. Y de hacer deporte, porque nos gusta hacer deporte, ¿no? ¿Te gusta entrenar, Antu, o no? Me encanta, sí. Me lo paso bien. Tampoco hay que pasarse. Tampoco hay que pasarse. Lo justo y necesario. Aquí en La Palma tenemos la Ciudad Deportiva de Miraflores. Unas instalaciones preciosas, además. Con el marco que te da. Puedes ver la playita. Puedes ver el mar. Tienes la montaña también. Importante. Con el calorcito. O sea, lo pasas mal entrenando, ¿eh? Porque es pretemporada. Pero luego tienes esas vistas y ese tiempito. Cuidadín. Césped. Sí, césped natural, ¿no? Césped natural en el campo de fútbol. Instalaciones para atletas olímpicos. Claro. Es que estamos hablando de alto nivel. Entonces, te esperas a Césped ahí bien cortadito, mojadito. Sí. Pero yo quiero saber algo de transvulcaña. ¿Qué es eso? Eso es una carrera de montaña que puntúa para el campeonato del mundo. Vienen todos los atletas internacionales aquí. Hay dos modalidades, cuidado, ¿eh? Hay una que es más para mí, que es la corta, la media maratón, que son unos 24-25 kilómetros. Y luego está la de... ¿Esa es padre también? Está la de Coquín, ¿no? Que son 50 kilómetros. Ay, Coquín. Coquín es la que quiere correr. A ver, alrededor de 74 kilómetros, la ultramaratón, que es la que puntúa para la carrera de montaña para el campeonato del mundo, que sale desde Fuencaliente, desde el nivel del mar y sube hasta el roque de los muchachos. Más o menos unos 2.500 metros de altura. Y luego para bajar y acabar en los Llanos de Aridane. Monumental. ¿Sabes en cuánto tiempo lo hacen o no? Pues, si te digo, te miento. Pero, muchas horas. Muchas horas y muchas, como la ciudad de Portilla de Mena Flores, muchas buenas vistas. Jugador defensivo del año. Cuéntame, porque aquí puede saltar alguna sorpresa. No, sorpresa no. Max Crosby. Oh, grandísimo año de nuestro Crosby, chaval. Sí, señor. Increíble. Sí, señor. Vaya bicho, vaya bicho. Me encantó. Cada vez a más, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada temporada va a más. Y ha terminado la temporada con la pierna reventada. Tal cual. Y insuperable, siempre molestando, haciendo sacs cada partido. Impresionante. Y es eso, todo el año ha sido muy irregular y todo el año haciendo daño y daño y daño. Y por eso lo erijo a él. Porque ha sido muy irregular y ha terminado muy bien. Y un poquito infravalorado. Como está en los Raiders, como no ganan partidos. Claro, se habla más de otros jugadores, pero es verdad que es que el nivel de Crosby, o sea, que los equipos, su game plan semanal sea como frenar a Max Crosby, ya te dice la calidad de este jugador. Yo me voy a por el que ha sido, para mí, diferencial absoluto. Miles Garrett, el S-Racer de los Cleveland Browns. La defensa de Browns ha sido de las tres mejores de toda la liga y Garrett ha sido el mejor jugador de esa defensa. Ayudando también en equipos especiales, bloqueando aquel field goal de aquel día o aquel punt. Siempre atacando al coreba, siendo una pesadilla. A mí me decía Alejandro Villanueva, una vez cuando hablaba con él, que cada vez que se enfrentaba a él le queda como un infierno. Que es que el tío era súper fuerte. No, no, es descomunal. Estaba Nick Bosa, estaba TJ Watt. Pero para mí, estaba Max Crosby. Pero para mí, sin ninguna duda. Aida Hutchinson también ha acabado muy bien el año. Cuidado con Hutchinson. Nos gusta Hutchinson. Nos gusta, nos gusta. Pero me voy con Mijsgaard. Bueno, jugador ofensivo del año. Cuidado que ya aquí empiezan las cosas ya a ponerse interesantes. Cuéntame. CJ Stroud para mí. ¡No! Me ha encantado su año. Ha sido impresionante. Y nada, para mí el quarterback es el más importante de un equipo. Y como he dicho para el entrenador, llega en una franquicia que no gana, que no se mete en playoff y llega el tío y lo que ha hecho en su año rookie es impresionante. Entonces, más allá de que es rookie y podría estar en el rookie ofensivo, yo lo pongo en jugar al ofensivo del año porque ha jugado como un mayor y ha demostrado que tiene el nivel para eso. Lo has dicho tú antes, ¿no? Solamente que estuviera en noviembre, por ahí, en diciembre, hablándose de él como posible MVP, vamos. Sí. Es una barbaridad. Es una barbaridad. CJ Stroud, increíble. Y yo me voy con Christian McAfee. Su temporada es excepcional, es yo creo que el hombre más productivo de los Niners, es el jugador que te cambia esos partidos, que siempre aparece en los momentos clave. Y este año ha sido una barbaridad, ¿no? Como ha jugado. Es verdad que está en un esquema que a él le favorece mucho. Es verdad que está muy bien rodeado también, que incluso Brock Poirier ha tenido un año bastante bueno. Pero al final, Christian McAfee, los números que ha puesto en su tarjeta individual son una bestialidad. Y me tenía que... Lo tenía para MVP, me he quedado con otro para el MVP, pero le tengo que dar el jugador ofensivo a él. Y nos vamos ya con el último, con el premio gordo, con el mejor jugador. Con el mejor jugador del año. Para ti y para mí es el mismo. Pero te voy a dejar que lo digas tú, ¿sí? Sí, es el mismo. Te voy a dejar que lo digas tú, sí. Lama Jackson. Ahí estamos. Buah. Qué año, ¿eh? Qué año. Impresionante. No tanto en cuanto a números, pero sí en cuanto a presencia, ¿no? Y en cuanto a ser diferencial, en cuanto a ayudar a su equipo a ser el seed uno, a ser el mejor equipo de la conferencia americana. En momentos claves, ganar. Ganarlo. Estar ahí, pum. Y yo, yo te lo gano ese partido. Y él ha sido así todo el año. Impresionante. Sí, señor. Y cuando se ha tenido que enfrentar a los mejores equipos de la liga, los ha vapuleado. No es que los haya ganado, es que los ha vapuleado. Sí, sí. Siguiente, va. A ver quién viene. Sí, señor. Sí, señor. Se buscó su contrato. El tío se puso ahí cabezón con el contrato. Mucha gente no daba un duro por él y al final ha demostrado que puede estar a ese nivel y que está entre los cinco mejores corebacks quizás de la liga. Cinco o seis mejores corebacks. Y se lo merece. Luego ya, lo que ha pasado en playoff, que también, oye, llegar a la final de conferencia y perder con los Chiefs no es ningún problema. Es que no pasa nada. Estamos hablando de liga regular, no de playoff. Así que, bueno, pues estos son nuestros premios individuales. Hicimos un programa cuando todavía no formábamos parte de Mundo NFL. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué guapete esto! El otro día, en la inauguración de Rudo, me hubiera venido bien a mí ese traje, eh. Sí, sí, que la Eri te fue a comprar una camisa por ahí. Que me tuvisteis que vestir, ¿eh? Me tuvisteis que vestir para poder ir a la inauguración. Oye, madre mía, espectacular Rudo, ¿eh? Rudo Madrid, espectacular. Calle Velázquez, 64. Calle Velázquez, 64. Bah, me encantó, me encantó. O sea, precioso, la comida increíble. Maravilloso, maravilloso. La gente que vaya por Madrid, que vaya para allá a cenar, pero que llame porque, claro, está todo tan bien que las reservas no es fácil. Entonces se come bien, se come muy bien, ¿eh? Con la mano de Paco Roncero y ambientito en la cena, porque hay música no muy fuerte, pero hay ambientito y nada, para disfrutarlo. Y bastante grande. Bastante, no, grande es, grande es. Y además con una zona para tomarse algún refrigerio, para cenar, todo diferente. Y tiene el cubo ese de la barra, eso es increíble. Buah, esto está muy bien, sí. Eso es increíble. Nos lo pasamos muy bien, nos lo pasamos muy bien. Bueno, Antu, pues solo nos queda hablar de lo que va a pasar el 11 de febrero en Las Vegas. La semana que viene, la mejor previa, ¿eh? La vamos a tener aquí, Ingris y Haddel. Aquí. Tú y yo. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de Majós, de Purdy. Buah, madre mía. Antuán. Otra vez un anillo. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Le pueden dar uno a Taylor Swift también, ¿eh? Va a ganar dos anillos, ¿eh? Cuidado. Ojo, cuidado, ¿eh? Taylor allí en el partido, ¿eh? Concierto en Japón, se coge el avión y para el partido. Buah, a ver cómo va. Vaya altiesa tú. Bueno, para hacerse cuatro fotos allí y saltar en el touchdown de Kels y demás, con eso tiene. Ya tenemos a Andy Reid pensando en cómo hacerle daño, ¿eh? Y a Español también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Va a estar... Es que es un partidazo. Es que es la que... Yo es la Super Bowl que quería. No me escondo. Yo también. Me parece un partidazo. Reedición de la de 2019. No vamos a hablar más que vamos a tener el programa la semana que viene. Antuán, un besito muy grande y pásalo bien. Adiós. Adiós. Adiós.